¡Hey! Amigos de PITSUP, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos acá en el lanzamiento de estas bellezas. Con ustedes los nuevos modelos de Audi, el e-tron en carrocería SUV y el e-tron en carrocería Sportback. Ambos llegan en motorización 55 con 400 caballos de fuerza, 630 Nm de torque, tracción 4 y ya está llegando otro, también carrocería SUV. Y bueno, vamos al lanzamiento porque hay una sorpresa muy muy interesante a la prueba de ruta. Por ahora no hemos manejado, pero bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo. Y bueno, la presentación empezó en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Acá como podemos ver está toda la entrada de e-tron, es un ambiente super futurista. Acá está el presidente del grupo Porsche Colombia, hablando de varios temas y a lo que venimos, a ver los e-tron. Acá está la carrocería SUV y a la derecha la carrocería Sportback. Y bueno, lo primero que hizo la marca antes de mostrarnos los carros fue mostrarnos un video de la ruta que hicieron previamente al lanzamiento. Donde usaron un e-tron Sportback, que es la versión más costosa que se venderá en Colombia. Una ruta de más de 400 km entre Bogotá y Medellín con distintas paradas para recargar la batería. Nos mostraron los rangos, dónde pararon, dónde no pararon, qué recorridos hicieron, qué modos de manejo usaron para este recorrido. Acá podemos ver el cruce del río Magdalena y esta sorpresota sí fue espectacular en todo sentido. Acá está el e-tron RS, que es nombre técnico, Audi RS e-tron GT o e-tron GT como lo quieran llamar. Es la versión más potente que Audi jamás ha lanzado y que más que un carro eléctrico. Que comparte plataforma con su primo, también alemán, el Taycan. Pero si le soy sincero, este e-tron es mucho más espectacular que el Taycan, tanto por fuera como por dentro. Y si usted quiere uno de estos, en versión RS le costará 200 mil dólares. A día de hoy lo puede ya apartar en cualquier vitrina Audi. Ahora sí, a lo que vinimos a manejar. Lo primero fue una subida de palmas, donde me tocó irme atrás. Lo segundo fue una pequeña trocha que hicimos por la parte de Llano Grande, Río Negro, por todos los alrededores de Medellín. Donde acá podemos demostrar las capacidades de su suspensión neumática, que es variable en altura. Los modos de manejo off-road, acá adelante vemos un e-tron. Y ahorita vamos a ver lo que es capaz de hacer esta camioneta, que realmente me ha dejado sorprendido de buena forma. Tanto para off-road, como para on-road, como para ciudad, como para carretera, realmente es espectacular. Y sí, mi parte lastimosamente no quedó grabada porque pues iba una sola persona por medio, pero bueno. Las características y datos van a estar en la descripción por si las quieren. Así que las primeras impresiones de manejo las hicimos en nuestra hermosa ciudad de Bogotá. Y bueno, así se siente la aceleración del e-tron. En Medellín manejamos el SUV, ahorita estamos acá en Bogotá manejando el Sportback. Estamos acá con nuestro piloto y gran amigo Miguel. Y este carro es una locura. Lo que más me ha sorprendido es el tema de la suspensión, los cambios de apoyo, porque gira muy plano para el tipo de carro que es y para el peso que tiene. Y pues los frenos son los frenos que debería tener un eléctrico y la aceleración, la aceleración que debería tener un eléctrico de 400 caballos y 600 Nm de torque. Un dato chévere es que acá con las levas, como este carro es eléctrico, no tenemos cambios, sino acá modificamos el tema del frenado. Acá no estoy frenando ni nada y el carro prácticamente se para a cero. Y esto funciona de manera muy útil en carretera, porque en carretera tenemos todas las bajadas o incluso para semáforos. Podemos manejar, frenar con solo las levas y ya no tenemos que usar prácticamente el pedal del freno y ya cuando queramos acelerar, pues aceleramos. El tema de la pantalla central funciona bien interesante porque acá, si uno oprime, vean que no pasa nada, toca oprimirlo duro y tiene un feedback táctil con un sonido. Esto Audi lo hace para evitar todo el tema de malas pulsaciones. Igual acá en la pantalla abajo que está funcionando para el tema del aire acondicionado. Acá también podemos mirar todo el tema de la carga, qué nivel de porcentaje tenemos de la batería. Eso acá no lo vemos, acá solo tenemos la barrita y pues podemos programar cuando queramos una carga. Y ahorita estamos en bajada y si se pueden dar cuenta vamos regenerando, no vamos oprimiendo el freno. Tiene dos modos. Aquí vamos en el modo más agresivo y vean prácticamente qué ha de hacer. Y bueno, hasta acá llegó el paseo con el litro. Vean, carrocería Sportback, 365 millones de pesos. Carrocería SUV, desde 325 millones de pesos. Acá abajo va a estar toda la información y bueno, nos vemos en la próxima con el Mac One. Bye, bye.